Vamos a chequear en cámara Alejandro, 1,2,3,4,5 Alejandro cuando te diga 1,2,3, no antes, vamos a arrancar 1,2,3, vamos Corre, corre, corre Corre, sigue corriendo, sigue corriendo Uy, puta Estoy al pecho, estoy por atrás Vamos a estirar la cámara Pero derecha Bájala entre tus piernas Bájala, sube las piernas Eso, saluda Bueno, Alejandro Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Listo, vamos a tener ahí 30 de busos Estamos pasando por Buenavista Quindío, Alejandro Es el pueblito, Alejandro Estamos pasando sobre Buenavista Quindío, míralo, Alejandro Ponla al frente nuevamente Muy bien, Alejandro Mira, en la mitad del parque están ellos Están parados ahí No, 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 no Exactamente seller Lo contrato La cuarta etapa que es la antena Sí Vamos a llegar al aterrizador oficial que es pasando la antena, no fue muy bien acá no se va allá, se llama el Valle Marabeles no, se va a tener la venta y ahí se quería hacer alguna de sus ojos y luego, pues, ha llegado a una cuerda de cálculo y luego se va allá chévere, ¿no? super chévere fue muy bien, man se ve súper bien si es aquí el otro, el otro, el otro 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 el otro, el otro, el otro el otro, el otro, el otro punto blanco, ya, ya lo vi el otro es muy bien eso es muy bien es muy muy bien азbola entretengo aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!